Bueno, Rodrigo, qué alegría, ¿no? Esto de pasar de ronda, de superar un equipo de categoría superior. Sí, la verdad que sí. Es un desahogo para el club. Una alegría inmensa para todo el plantel. Nunca pudimos, en la que va de Copa Argentina, nunca pudimos pasar la primera fase. La verdad que hoy, con un equipo nuevo, con muchas ausencias, muchos jugadores que se fueron, pudimos adaptar rápido la idea que tenía el cuerpo técnico y salió el partido que nosotros queríamos. Y bueno, por suerte los penales estuvieron de nuestro lado y pasamos de zona. Qué lindo que es esto de la Copa Argentina, donde quizás pasa sí o sí un equipo y cuando la suerte o quizás la fortuna o las buenas condiciones están de tu lado. Sí, sí, la verdad que sí, te repito. Es un desahogo gigante para nosotros. Nunca tuvimos la posibilidad de pasar la primera ronda. La verdad que estamos muy contentos, una alegría impresionante. Te repito, el grupo es totalmente nuevo, pero la verdad que es para sacar sombrero el gran partido que hicimos. Poco se conoce quizás, pero vos ya tenés un antecedente en fase final. La jugaste quizás con Ferrocarril Midland. En 2013 fuiste al banco contra Quilmes. Sí, sí, sí. En Midland estuve un año y esa época jugó con Quilmes en Cancha Platense. La verdad que fue una fiesta, pero bueno, quedó ese sabor amargo. Si bien habíamos pasado con Midland en distintas distancias, pero bueno, acá estoy diferente. Soy hincha de San Carlos, amo el club. Soy de Brizzo, es el club de mi ciudad y la verdad que estoy muy contento por todo eso. Con lo que me decís que sos hincha, si tuvieras que elegir algún equipo para enfrentar en la Copa Argentina, ¿quién te gustaría? No, el que sea, el que sea. Como experiencia me encantaría un equipo de primera edición. Como experiencia, también para probarnos. Además, esta Copa trae siempre sorpresas y por qué no creer en nosotros como creímos hasta hoy y poder enfrentarnos al equipo de primera y por qué no pasar.